Eh, vamos al líder, comas y pastelera, pa' los míos como siempre Esto va de corazón, que ciclice el sol, que menos da razón, saber quién soy Niña, déjame un parón, que yo me voy, quizás solo en la ilusión, saber si estoy Aquí nada de pedir, yo te lo doy, esto es lo que tú querías, rollo de estoy Con la carita partida hasta el día de hoy, pídeme lo que tú quieras que te lo doy O me piro, un recuerdo por cada uno de mis latidos, ardo si respiro Calor siento frío, venga estoy a tiro, saboreando el filo Si vengo me llevo el partido, bendito suspiro, lo vuelvo a intentar, aunque sienta que lo hemos perdido Y ahora pendiente del titán, si empiezo no voy a acabar, mi equipo y yo somos un pack Tu grupo que empieza a chupar, lo contrario al rap de Tupac Si acelero vais a gripar, soy la herida y agua con sal, la tormenta que está al llegar Que no sea para nada, de qué sirve que me tiren tantas palas, no queda ni una gota Me desangro cada puta madrugada, con el chándal voy de gala No me querías verme, verás hasta en la sopa, el demonio está en la sala En caballo de boca y soy yo que lo galopa, vamos dispara guapa Pongo otra copa, aquel día se acaba y nos faltan horas, gemo la sala Me sobra cora, corto mis alas, ya me perfora, pico con pala Quería mejora, no se resbala, quien se valora, falla y señala, luego decora Canto y la bala, verdad calora, poco más y pastelera Siento un frío que me hiela, si no se queda mi vera Aunque después de esto ya no creo que nada duela Encontré motivos y busquemos la manera, le busco el sentido pero me dejo secuela Aunque pase esto no me voy que la primera, prefiero callar y pasar noches en vela A ver si te enteras, el tiempo que me queda no lo gasto con cualquiera Vivo en una rueda, loco a mi manera, el barco no ha fagado de una vela Forja en las aceras, tú no me la cuelas, leyenda y cantera Si estamos en un hermano que quisita se cancela Me mantuve a la espera, ya no me desvela La vida me lo dijo, venga el coño va a acelera Chao vela, a veces es la vida la que sientes que te frena El olvido dejo a un pez en solo falta la pecera Que lo piense en solo pa' tomar no soy arena Lo sabes, se lo dije, no te hace que se me altera Me queda hasta que trone la lluvia lo que suena Saber que lo que esquivo, de veras, tú no me la pared Y aquí se corre, vela, me la pena Que no me queda tiempo y me tengo que ir Cambio me lo que siento que no sea tan gris Si te lo llevas todo déjame el fluir Que me soba regate como en el parís Y hasta aquí no había ganas de vivir Ahí te vi, de lo malo se finía Doscientos en la curva pero no me voy a salir Por los tiempos que sufrí Y ahora si me saco en esta no me voy a arrepentir Niña dame razón, que la cana de todo volvió Ahora en hablo paso a la acción Brindo el vaso porque perdió Quiso luz y luego apagó Mala vida es quien nos unió Busco el precio, luego vicio No me esfuerzo, solo salió Y yo, claro que va a estar pa' los cuentos que estuvimos Y no, ya no voy a estar así que aparta del camino Ella quiere hablar y yo me expreso con estilo Cabo me lo como en un beso te lo opino Tu boca me sabe como si toco el vinilo Tenso como un hilo Ya me repalé y en lo mismo no patino Así que trae el flow Si te da de tres seguro no hay rozalaro Odio a la verdad pero yo no me las callo Se quita el disfraz cuando sonan los disparos Luego me rayo, llego nos vamos Tan sigo pensando como paro Si hablo no fallo, nos decoramos El banco sin luz sigue buscando su faro Nada de ensayo, queda y lo damos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!